La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Jumapa, tiene contemplado un recurso de 152.730.130 pesos para su Programa General de Obras, donde se tiene proyectado 42 acciones en rehabilitación de redes de agua potable y drenaje, bóvedas y revestimiento de canales, ampliación de redes, construcción de colectores, cárcamos, sustitución de tomas domiciliarias, equipo electromecánico, detección y reparación de fugas, pozos, lectura remota, agua tratada, estudios y proyectos. Detalló Roberto Castañeda Tejeda, director del Organismo Operador del Agua en Celaya. El plan es ambicioso, es bueno, tiene una lógica integral donde estamos tratando de atender todos los temas que nos competen como responsabilidad. Estamos tratando temas de agua potable, de alcantarillado, de saneamiento, de reuso, de medición, de micro-macro-medición, de nuevas fuentes de abastecimiento. Es decir, es un programa muy bien pensado, que lo he de decir, lo analizamos entre todo el equipo directivo de Jumapa, con la visión de atender de manera integral las necesidades de Celaya, con la visión de invertirle donde mayor rentabilidad social tiene para Celaya, donde podemos mejorar de mejor manera el servicio, para poder hacer las obras a tiempo, para poder elegir los proyectos que generen mayor rentabilidad social, y para poder, en su momento, aprovechar recursos, que eso es otro gran tema. De tal forma que el organismo Operador tiene previsto para este año de su Programa General de Obras aplicar 115.461.561 pesos de recursos de la Jumapa, 31.312.381 pesos aportados por la Comisión Nacional de Agua, y 5.956.186 pesos de la Comisión Estatal de Aguas, obras que se tienen previstas iniciar con la licitación el próximo mes, al 30% de las acciones previstas, y terminar todas las obras en el mismo año fiscal. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.